Y es cierto que para mí hay un hándicap que es el económico, porque el Barça prescinde de Saras, más allá de cuestiones de proyecto, también un poco por esa cuestión de que es un técnico caro, bueno, pues para volver a firmar a un técnico muy caro en este caso que es Dimitri Situiz, pero es una oportunidad muy buena y yo creo que cuando un Barça o un Madrid se te ponen a tiro como entrenador, te lo tienes que pensar claramente, es decir, ¿me compensa aunque haya, digo que sé, menos opción de fichar o menos presupuesto porque puedo firmar por uno de los grandes equipos a nivel presupuestario y a nivel competitivo? Bueno, pues ahí está y para mí es una opción viable. Grimao tiene hasta 2025, pero lo dejo aquí porque veremos también qué pasa en la Copa, veremos qué pasa también al final de temporada, final Real Madrid y Barça se miden por los títulos que consiguen al final de año.